Vamos a contarle a nuestra audiencia que estamos preparando una serie de informes especiales sobre la situación en Guerrero, en el Estado mexicano, en Iguala, en Ayotzinapa, acerca de lo ocurrido con los 43 estudiantes. Estaremos compartiéndolo a lo largo de la semana, pero hay una situación que se da en las últimas horas y que se incorpora a la causa porque habrían participado, además de las policías locales, también fuerzas federales en el momento de la detención y posterior desaparición de los estudiantes. El caso oficial de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el pasado 26 de septiembre, asegura que los policías entregaron a los jóvenes en manos de sicarios del cártel Guerreros Unidos. Otra versión de los hechos surgió recientemente de una investigación de la revista Proceso. El informe reveló que el ataque fue orquestado y ejecutado por la policía con la complicidad del ejército. Este video forma parte del material de investigación. Las imágenes fueron captadas por testigos del ataque. Vi a la policía disparándonos contra los autobuses, vi caer a mis dos compañeros, vi cómo se llevaban a los compañeros en las patrullas y vi cómo después vinieron otros tipos y nos volvieron a disparar junto a la prensa, junto a todo el mundo que estábamos ahí. O sea, vi la hazaña más salvaje con la cual remitieron contra nosotros, contra estudiantes que no teníamos ni qué. Antes pensábamos que mientras no nos metiéramos con el narco, ellos no se metían con nosotros. Que mientras no nos metiéramos con nadie, nadie se metía con nosotros. Pero bueno, ahora identificamos que son una misma cosa. O sea, nosotros no nos hacen tontos. Ahí estuvo el ejército presente también, nosotros lo vimos. Yo estuve ahí, yo fui testigo de que el ejército tiene algo que ver en todo esto. Entonces, por eso estamos muy enojados de que en lugar de resolver el problema, andan encubriendo gente y de que estén tratando de que esto otra vez quede en la impunidad. Eso no nos gusta a nosotros. La revista Proceso también accedió a un documento del gobierno de Guerrero, fechado hace más de un mes, que registró los movimientos del grupo de estudiantes desde su salida de las instalaciones de la escuela hasta el lugar en donde fueron detenidos y desaparecidos. Según indica Proceso, los alumnos de la escuela rural Isidro Burgos fueron monitoreados por agentes estatales y federales. La investigación advierte que el gobierno de Enrique Peña Nieto supo lo que estaba ocurriendo la noche de la masacre y que mantuvo oculta la información revelada por la revista durante más de dos meses.